Buenos días mundo, hoy es 31 de octubre y es Halloween, como ya sabréis. Bueno, ahora vamos a hacer otro contrato y me voy a cambiar, que voy a ir vestido de la muerte, que fuimos a comprar el traje del otro día. Pero antes de eso, os voy a poner un vídeo de otra tradición que se hace en Halloween, que es llamar a la puerta de los vecinos y dejarles como un cubo lleno de chuches y salir corriendo. Entonces cuando abra la puerta, no van a ver a nadie, pero van a ver el cubo con las chuches. Entonces, eso significa que ha sido, like, that you have been born, se dice. Y que es como que ha sido asustado o algo así, es que no sé cómo se traduce eso. Y que significa que tienes que hacer eso con todos los vecinos, para que todo el vecindario haya sido, buh, o sea, como que todo el vecindario haya sido asustado. Que es eso, que te llamen a la puerta y que tengas un cubo con chuches delante de tu casa. De otras tradiciones de Halloween ya sabréis, pues es ir a hacer otro contrato, ir vestidos de cosas, tallar calabazas, que ayer hice otra, también lo veréis ahora, antes de ver el otro contrato. Y bueno, pues eso, que espero que os guste. Me voy corriendo, porque me están esperando. Bueno, pues he hecho la segunda calabaza, que es esta. La anterior la hice con el lobo y esta la hice sin plantilla ni nada, la hice a mano, o sea, a mano. Bueno, obviamente, rollo directamente. Y ahora vamos a... Bueno, pues ya nos hemos cambiado. Yo voy de la muerte. Vale, pues estas son las chuches, bueno, los chocolates en general, para cuando venga la gente a hacer trucotrato, pues que se los demos. Bueno, pues otra cosa que os cuento. Normalmente la gente de mi edad no va a hacer trucotrato, o sea, esto se acaba... Cuando entras en el high school ya no, o sea, ya no se hace trucotrato. Pero todos los estudiantes sin intercambio, por lo menos con los que hablo yo, vamos, porque, a ver, es una experiencia, ¿no? Y ahí están las calabazas que hicimos ayer. Esta es la del hermano, esta es la mía. Uy, yo sé que no es el cristiano. Y esta es la del hermano. Bueno, pues las casas están todas decoradas Halloween, ahí, con esqueletos y cosas. Este es el vecindario, para que lo veáis, esa es mi casa. Bueno, mi casa. La casa de mi familia, en Petriona. Bueno, me he quitado el traje ya, porque estaba muriendo de calor. Os voy a presentar a Joey. Joey, ¿sabes? Que es un vecino, y que voy bastantes veces a su casa. Por eso que me quité el traje porque nos pusimos a jugar con un cesto. Y me morí de calor. No sé qué vamos a hacer ahora, pero creo que después vamos a hacer otro contrato. Bueno, os voy a enseñar el paisaje. Me harto los árboles, o sea... No sé si en España, es que no me fijo, o es que aquí son flipontes, pero es que tienen... No sé, unos colores. So, if there's a thing that says take one, how many are we going to take? Five. Okay. Vale, me estoy tomando este que está buenísimo. O sea, es como un... Un casu o algo así, pero está muy buena. Hello, my name is Martin. I'm an exchange student. I'll be here until June. Nice to meet you. Haunted house theme next year. You could get some cardboard makeup. Ah, me fell. Wow. Who is it? Who is it, Ashley? Who? We only TV have cameras. One. 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 No. I'll be like a magician. This is Joey. No. He's not an assassin. Calm. Well, we're doing another trick. Here with Joey. Happy Halloween. Thanks. Food free! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? ¡No hay problema! ¿Están haciendo una chica en la noche? ¡Sí! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Muy bien! Aquí aún no hemos cambiado la hora. Se cambia creo que la semana que viene. O sea que normalmente hay seis horas de diferencia en España. O sea, de aquí a España. Pero ahora hay cinco solo. No tengo ninguna respuesta aquí. ¡Royan! ¡Royan! Había un montón de manems. Y obviamente los tenemos en España también. Pero... A lo mejor hago el vídeo. Decídmelo en los comentarios. Si queréis que haga... Que haga vídeo probando chuches... Americanas. ¿Vale? Y eso que si no es en los comentarios. También decídmelo en Instagram. Porque... No mucha gente me hace preguntas en los comentarios. Pero en Instagram tengo un montón de gente preguntándome cosas de... Del intercambio. De cómo he venido aquí. De... Pues eso. Gente que quiere estudiar un año fuera. Y me hace muchas preguntas. Hace esto como un hobby para enseñarle más o menos a mi familia y a mis amigos. Eh... Lo que voy a estar haciendo aquí en Estados Unidos. Y lo que he hecho. Que ya dije en el primer vídeo. Que por cierto. Creo que el primer vídeo no se puede ver desde los móviles. Pero... Desde el ordenador se que se puede ver. Porque saltó el copyright y un rollo. Pero... Estados Unidos se que deja verlo. Y... Pero desde el ordenador lo podéis ver desde cualquier país. Así que... Si queréis verlo es una introducción al canal. Y es como un blog del verano. Por si no lo habéis visto ya. Entonces quiero empezar a hacer vídeos. Contando cosas de la experiencia. Yo que sé si tal. Consejos o... Rollo vídeos de comparación de España y Estados Unidos. Rollo España versus Estados Unidos. Y cosas así. Pero... Necesito una buena cámara. Entonces estamos buscando alguna para comprar. Que aunque sea de regalo de navidad o de... O de mi santo. De mi cumpleaños o algo. Porque... Con el móvil está bien hacer esos vídeos. Pero me gustaría como... Si dejar la cámara. Como aquí. Y que yo estuviese en la cama. Contando cosas con la bandera de España al fondo. ¿Me entendéis? ¿No? Bueno, pues si queréis eso. Eh... Lo haré. Porque lo que os digo. Mucha gente. Aunque no me lo pongan en los comentarios. Algunos... Algunos estudiantes. O sea, personas que quieren estudiar en Estados Unidos. O en cualquier otro lado. Me lo preguntan en los comentarios. Pero... La mayoría de la gente. Me lo preguntan por Instagram. Por el chat. Y que... Y he conocido a mucha gente. Que quiere hacerlo. Y estoy dando publicidad en mi compañía. FSL. CIE. Estoy aquí dando publicidad. Y... Pues eso es verdad. O sea, mucha gente me está hablando. Y... Y yo no me creía que iba a ser así. O sea, no sabía que... No había tanta gente que me iba a encontrar. Y que iba a ver que los vídeos de media. Tienen como 200 visitas o así. Pero... Me creía que iban a ser los 200. Todos mis amigos, mi familia. Pero no. O sea, más de la mitad son gente. Que son estudiantes de verdad. O gente que no me conoce nada. He visto... Se pueden ver las estadísticas. La gente que te ve. Y he visto que hay gente... O sea, la mayoría es España. Pero luego hay como el... 20% de Estados Unidos también. Porque hay subtítulos en inglés en los vídeos. Ehm... También hay como de... No sé. Como 5% de Perú. De Venezuela. De México. De... De un montón de sitios distintos. Y yo... Que aunque sean... Una, dos, tres personas que me vean desde esos países. Me sale ahí. Y... Y no sé. Y bueno. Estoy muy cansado. Me voy a hacer deberes. Porque... Eso. Hoy tuve colegio. Te voy a hacer deberes. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues darle like. Suscribiros. Por abajo. Por arriba. Por abajo. Y... 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 Eso. Que le deis like. Suscribáis. Y que compartidlo con vuestros amigos. Y eso. Si queréis ir a estudiar a otro país o algo. Y tenéis algunas preguntas. Pues... Preguntádmelas por Instagram o en los comentarios o lo que queráis. E intentaré hacer un vídeo de... Basado en las preguntas o en las cosas que queráis saber. Porque eso. Ya sé. Que no solo mis amigos y mi familia me ven. Sino que hay gente de distintos países que me está viendo. Así que saludos para todos. Y... Espero que os haya gustado. Que le deis like. Que os suscribáis. Y que los compartáis con vuestros amigos. Adiós.